¡Baja, chicos! Entre todos es el presidente Mariachi, puro México para celebrar los 20 añitos, me han dicho de Raúl. ¿Los 20 o 21? ¡22, señorita, 22! ¡Los 20! ¡Tan desvidiosos, mira, tan desvidiosos, no creo, no creo a este jovencito chibolito nomás. ¡Sorprendido! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué esperaban los mariachis? ¿Qué se esperaba? Grupo 5 de repente. Aguamarina de repente está llegando, siguen las sorpresas. ¡Uy, ese me lo van a traer, eh, para animar conmigo! Charita, te lo puedes llevar porque estás soltero, me dicen. ¡Estás soltero! ¿Hay chicas solteras también? ¡Uy, tope! Atrás ya salta. Charita, me voy a ir desgreñada. De los pelos me van a sacar a cabecita. ¡Hola, hola! Ahora sí, vamos a probar esos ánimos con todos. ¿Con quiénes estamos, amigos, familiares? ¿Dónde está su reino? ¿Es viudo? ¡Es viudo! ¡Dios mío! ¡Ten búsqueda! Hoy le encontramos, hoy le encontramos entonces a Raúl. Vamos a probar esos ánimos y decimos todos bien fuerte. ¡Que viva el santo! 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 Ahora sí, creo que estamos listos, sí, para poder cantar de esas clásicas mañaritas. Estamos listos, por supuesto. A ver, el mariachi, ¿nos asistamos bien las trompetas allá? Porque luego van a bailar, ¿no? Luego van a bailar, chicos, sí, por favor. Porque luego bailan y van a hacer la... ¿Cómo se llama esto? ¡Juguemos, eh! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 Raúl está emocionado. Raúl, no van a chillar, ¿eh? Cada lágrima son 100 soles más de mariachi. Por si acaso, no conviene, no conviene. Creo que estamos listos, ¿sí? Para traer alegría, ya no. Tristezas, los muchachos se han conmovido también. Estamos aquí para celebrar. Para bailar también. Así que nos ponemos a bailar unos corritos mexicanos, ¿qué dice Charrito? Raúl, no siga llorando porque la charla es bien llorona. Ve a alguien llorar y también se pone también. ¿Está bien? ¡Bien, muchachos! ¡Ay, qué llorona! ¡Ay, qué llorona! ¡Bien y muchachos, les deseamos todos a la voz de tres felicidades! ¡A la una, a las dos y a la otra! ¡Ay, qué llorona, qué llorona! ¡Vamos a ver! ¡Felicidades! 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 ¡Ven que sea! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Las bolitas. Deben en las portillas, de arriba por las portillas. Deben a las banderas de la ciudad. ¡Ya! 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 Voy benigno por ti sin nada así. Ve benigno para no costar. Por mi pobre no me sobran las ganas. Por eso mismo no voy a por la noche a los amas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Fiesta de mi rancho! 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 ¡Fiesta de mi rancho!